Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal, yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros Y hoy nos vamos a poner superficiales que te cagas, solo vamos a hablar de portadas, me encanta Pero es que es verdad que la portada es muy importante para que un libro te entre por los ojos Y no solo la portada sino también el título o incluso el nombre del autor Primera pregunta, una portada que me parezca preciosa Bueno, pues en este caso siempre es muy difícil Pero si tengo que elegir una portada, no lo voy a hacer, voy a elegir tres En primer lugar el chico de las estrellas de Chris Pollo porque me parece precioso, elegante, bonito Y además luego está escrito en azul, lo cual es genial Y el libro es precioso, la portada muy afín con toda la historia Y en el plano más fantástico me quedo con todas las hadas del reino de Laura Gallego Porque me parece una portada que desprende una magia y una energía brutales Me encantan los colores de las hadas del hada, todos estos ribetes que hay alrededor No sé, me gusta muchísimo Y en el plano internacional no me voy a ir muy lejos, voy a decir Harry Potter and the Cursed Child Porque es que me parece súper elegante, no cuenta nada de la historia en realidad No sale ninguna snitch como de paja con un niño metido dentro Pero sí que es muy simbólico porque parece que está atrapado Y no sé, como que sólo con este elemento y con el amarillo del fondo Se podría reconocer perfectamente que es una historia de Harry Potter sin que apareciese el título Pero es que además está todo muy bien integrado La portada con el título más maravilloso Pues en este caso voy a decir No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas de Laura Norton Porque me parece un título que se te llena la boca cuando lo estás diciendo No puede atraer mejor a un lector que esté buscando una comedia divertida, llena de amor y llena de risas La historia para quienes no lo conozcáis nos presenta a Sara Que es la protagonista, que es una chica que está más o menos contenta con su vida trabajando como plumista Porque sí trabaja con plumas Y un día de repente se le mete en casa a su padre que se acaba de divorciar de su madre Su hermana que está loca del c*** Y el novio de su hermana que por cierto es su amor del instituto Total que el lío está servido De hecho debido al éxito que ha tenido la novela El 11 de noviembre se estrena aquí en España la película Y tiene un pintón que te cagas con todos los actores y todas las escenas pequeñas que se ven Y ya os lo pondré aquí debajo en la caja de descripción y en otras de las redes sociales Porque es que me parece top s*** Ay, es que encima el libro tiene segunda parte Que se titula Gente que viene y pa Es maravilloso Tercera, portada que considere rara Pues en este caso voy a elegir este Peter Pan que me regaló Lola Rodríguez Y que ya he enseñado en alguno de los vídeos anteriores Porque es muy rara Es Peter Pan con su sombra, ¿vale? Pero están hechos como en rollo azteca o yo que sé Las ilustraciones son de Miguel Calatayud Y la verdad es que son espectaculares Pero es que parecen más cuadros como yo que sé Modernos de arte moderno muy extraño Mirad a este cocodrilo por favor O este garfio sirviendo el veneno O aquí los niños volando A mí me parece una auténtica joya Porque no es nada habitual encontrarse con un libro tan extrañamente ilustrado Y por eso le tengo muchísimo cariño Pero sí, la portada es rara, rara Portada que me llama la atención por un único detalle Pues en este caso voy a decir Dos chicos besándose de David Levithan Que lo va a publicar ahora nocturna Y me encanta como están hechas las dos siluetas de las caras de los dos chicos A punto de besarse con todas las letras Esta historia por cierto va literalmente de dos chicos Que empiezan a besarse en un concurso de besos Y tienen que ser los que más duren para ganar el concurso Y a raíz de ese beso El cual no se detiene durante todo el libro Empieza a verse la reacción de los compañeros De los profesores y de la gente alrededor Porque cada vez se empiezan a hacer más famosos Por no separarse Pero sobre todo por ser gays y estarse besando Una portada que considere que refleja perfectamente el contenido Pues en este caso no voy a ser menos Y voy a decir un libro mío Porque creo que la portada de Play refleja perfectamente de que Aquí tenemos a uno de los hermanos que se llama Aaron Que canta y que disfruta muchísimo con la música Y aquí tenemos al otro hermano Leo Que en realidad lo único que quiere hacer es hacerse famoso Y por eso está aquí haciendo como que canta Pero en realidad él no canta Y entre medias Dalila La chica de sus sueños De la de él Por eso tiene el corazón en medio Pero para llegar a ella tiene que hacerse famoso ¿Y cómo lo hace? A través de internet Por eso sale la webcam y el ordenador Porque están haciéndose famosos Y la música por supuesto Pero en realidad quien quiera hacerse de verdad famoso es Leo Aunque es un inseguro y todas las grandes dudas de su vida Se las hace a una bola 8 Que se llama Tonia Y según lo que ella responda Pues él decide Me encanta este póster Siguiente Una trilogía cuyas portadas me parezcan muy bonitas De aquí hay un montonazo que podría elegir Desde Divergente a los Juegos del Hambre Pero todo el mundo conoce ya esas Y voy a decir las crónicas lunares Que están a punto de salir aquí en España Con las portadas originales Y son preciosas Porque al final son versiones de los cuentos tradicionales Pero aplicados a historias de ciencia ficción Más futuristas Como por ejemplo La Cenicienta O Caprucita Roja O Rapunzel Y el premio para mí para la portada más fea Se la lleva Persona Normal La Mexicana Porque me parece horrible Lo que han hecho con este libro tan maravilloso Menos mal que aquí España nos llega la bonita La original Con la que se publicó al principio Pero los mexicanos tenéis un problema Porque esta portada es muy fea Lo tengo que decir Es muy muy fea Y ojalá que el planeta la cambie Porque este libro no la merece Y esto ha sido todo por hoy Contadme cuáles son vuestras portadas favoritas Y cuáles son las menos favoritas Y en cuáles coincidimos Y nos vemos en el próximo videoblog ¡Hasta luego! Y si queréis analizo también el de live Que es igual de bonito Y por cierto Este y este Soy yo En diferentes posiciones Cuando hicimos la portada Porque necesitábamos Alguien que se pusiese con estas siluetas Y dije Pues me pongo yo Y aquí estoy En una portada Mía No puede ser más ególatra esta portada La verdad no voy a No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar